Personas que llegaban a realizar algún trámite en las oficinas de la Fiscalía General del Estado se toparon con el edificio cerrado, como parte del plantón que realizan las Madres Buscadoras. Estimada ciudadanía, la atención de la Fiscalía será por la parte de atrás. Tiene que rodear todo el edificio por la parte de atrás, ya que esta puerta ha sido clausurada por su competencia. Inclusive pequeños comerciantes de la zona comentaron que ha sido un abuso por parte de ese colectivo y son inconscientes de las afectaciones hacia la ciudadanía. Yo como madre lo entiendo porque imagínense, qué desesperación, qué angustia de saber que mi hijo o mi hija no aparece, no sé. Pero una de las cosas, están afectando mucho, estaban afectando mucho porque imagínense, mañana ocho días, ocho días de que yo, la venta se queda, el que pierde es el patrón. Yo no porque el patrón me paga mi día, pero él pierde porque todo eso, pues se regala, porque nosotros nos llevamos unas cuantas, las otras pues se les da a los vecinos, se les regala, ¿verdad? Otra de las cosas, han afectado mucho, han afectado mucho tanto al transporte, la gente que van a la zona hotelera a trabajar, discapacitados, aquí pasan personas en silla de rueda, tienen que rodear y con este sol tienen que rodear porque no hay de otra, gente que vienen en muletas también tienen que rodear porque no hay, ¿cómo van a pasar? Está afectando mucho, muchísimo la ciudadanía. Comentaron que, si bien se entiende las causas de las madres buscadoras, señalaron que las autoridades tienen un papel fundamental para este tipo de manifestaciones eviten, como mejorar las estrategias de seguridad o investigaciones sobre los casos de desaparecidos. Uno como mamá entiende el dolor que es perder a un hijo, pero pues prácticamente no hay como que palabras para poder describir todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, afecta sí a la población, pero la autoridad también tiene un papel muy importante en este asunto, si ellos no quieren que esto pase, deben de movilizar sus elementos, más que nada la manera en la que están realizando sus investigaciones, alentar a las madres a que prácticamente va a haber tarde o temprano una respuesta, pero si ellos no dan respuesta y si ellos no se mencionan ante la situación, esto va a seguir así y va a seguir siempre, porque la ciudadanía es la que manda, ellos ponen el poder, ellos lo pueden quitar. Entonces prácticamente nos está afectando a todos, ya ahorita vengo a entregar oficios, no puedo pasar, tengo que rodear toda la parte de atrás y el sol está demasiado fuerte para andar caminando y pues está afectando a todos, todos venimos a fiscalía, tenemos que entregar oficios, levantar denuncias y pues esto nos está afectando. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.